La posición está vacayada. Es un país con un gobierno dictatorial de corte maoísta. Segundo, por lo tanto hay una falta de libertades importante. Segundo, en Sri Lanka hay una desigualdad social supina por la cual incluso ha habido terrorismo. O sea, ha habido ataques terroristas en Sri Lanka en los últimos años por la pobreza extrema frente a la riqueza supina notable de gran parte de la sociedad. Y tercero, en Sri Lanka hay hambre. En Sri Lanka hay hambre. De hecho, estas revueltas han venido propiciadas por una reforma agraria que pretendía hacer el gobierno de Sri Lanka para corregir precisamente o para administrar o para tener mayor acceso y mayor distribución de los bienes rurales producidos, que fundamentalmente es la agricultura, ya que estamos hablando de un país rural, fundamentalmente, Sri Lanka. Entonces, esos requisitos no están ni por asomo en España. Aquí hay una dotación de libertades, dotación, no conquista, que a voluntad, como con el COVID se pueden recortar, y eso a la gente le encanta, en Sri Lanka no hay libertades ni concedidas. Saludos, Rubén. Gracias, Sacho Wocki, por suscripción Prime. O con unas limitaciones muy fuertes. Segundo, hay hambre. Y tercero, hay una desigualdad material brutal. Y esas son las tres condiciones clave para una revolución. Cuando tú no tienes libertad. Muchas gracias, Carlier93. Pero además de no tener libertad, como pasa en España hoy, no puedes ejercer tus derechos, que es diferente a no tener libertad, porque en España tampoco tenemos libertad, pero podemos ejercer una serie de derechos que nos dan la ilusión virtual de que sí tenemos libertad. Ojo, cuidado, que eso es lo capital. Cuando tú no tienes libertad, pero tampoco puedes ejercer tus derechos. Además de eso, tu familia pasa carencias de lo más básico, de lo más primario, que es el alimento. Y encima ves como la arquitectura política ha derivado en una desigualdad social. Es decir, que hay gente que no solamente tiene para comer, sino que tiene coches de lujo y tal. Ahí se va a producir una revolución. Por eso se ha producido una revolución en Sri Lanka. Y por eso no se produce en España. Porque aquí la gente, mientras pueda comer, ver el fútbol y la tele y ir a la playa, la gente va a seguir tragando. Eso lo he dicho desde el primer uno. O sea, tomemos ejemplo de Sri Lanka. Cuando las cosas en España estén como Sri Lanka, ya veremos. Ahora, van a intentar que no pase eso, obviamente. O que no pase de golpe. Pero ojo, cuidado. Otro aspecto muy importante. Lo que ha pasado en Sri Lanka no es para nada lo que yo quiero que pase en España. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en Sri Lanka no tiene objetivo ninguno. Más allá que es una reacción popular, una acción, además con violencia, que ya veremos en qué se traduce. Estas cosas, que pasan cada dos por tres también en África, ¿en qué se traducen luego? En más dictaduras o en oligarquías. Incluso en los mejores de los caminos, como en el caso del Chile. En exigencias materiales. No en libertad. ¿Qué es eso? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Lo de Sri Lanka es una reacción. Es una acción, es una consecuencia que tiene como causa los tres factores que os he dicho. Yo no quiero eso. Yo quiero que la gente actúe por convicción. Es decir, si queremos un cambio real, a mejor, que esto es lo importante, a mejor, no hay que ir y reventar Moncloa o el Congreso de los Diputados o quemar la sede de los partidos. No, 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 no. No hay que hacer nada de eso. Porque no queremos actuar contra alguien. Hay que saber muy bien si se lucha para cambiar las cosas o se lucha para infligir un castigo. El que luche para infligir un castigo no tiene nada que ver conmigo. Yo no lucho para castigar a nadie. Lucho porque quiero ser libre. Y si lucho para cambiar las cosas, para ser libre, sé que lo primero que tengo que hacer es darle la espalda a todo aquello que me impide la libertad. Eso también, desde luego, conlleva la ausencia de participación en los procesos de votación. Porque no llevan a la libertad. Pero yo no participo, no colaboro con eso. Es decir, yo no aplaudo lo que ha pasado en Sri Lanka porque no hay ninguna garantía de que lo que ha pasado lleva el pueblo de Sri Lanka a la libertad. Que la gente se ha levantado contra el gobierno, muy bien. Pero ¿saben por qué? ¿Saben cuál es la causa de sus desdichas? ¿O van a poner a otro que les va a prometer el oro y el moro y que dentro de 10 años van a estar igual o peor? Entonces, bueno, lo de Sri Lanka, como os he dicho, tiene unas causas que en España todavía no se dan. Y segundo, no es el camino deseable para cambiar las cosas. No es el camino por el que yo abogo para cambiar las cosas. El camino por el que yo abogo es una movilización, sí, civil, sí, pero carente de toda acción violenta y que simplemente busque dejar sin fuerza, sin instrumentos, al Estado. Por convicción. No porque no les gusta lo que hay, sino porque lo que hay no es lo que queremos. Y lo que queremos es un poder limitado, controlado y eficiente. Eficiente, como explicaba, por ejemplo, en el vídeo de ayer, sobre el parlamentarismo inglés y la dimisión forzada de Boris Johnson, enmarcado en las necesidades de la ciudadanía. Si la administración pública existe en paridad o en correlación a lo que se necesita por parte de los ciudadanos, ni Misterios de Igualdad, ni Academia del Español, ni de la Bicicleta, ni Sun Sun Korda, ni el despilfarro que dijo la OCDE, que es mucho más de 60.000 millones anuales, tendríamos en España. España sería un país eficiente. Mucho más aún si sumado al turismo tuviéramos industria y nuestros políticos no se pusieran con las posaderas al aire para que se les introduzcan dentro del recto desde la Comisión Europea a cambio de subvenciones. Y le digamos a nuestros pescadores que no pesquen para no hacerle la competencia a Noruega, Irlanda, etcétera, etcétera. O a Suecia.